Bienvenidos amigos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de algunas curiosidades acerca de la Revolución Mexicana. Antes de comenzar asegúrate de estar suscrito y tener la campana de las notificaciones activas. Ahora sí, sin más, comenzamos. 1. El plan de la empacadora. Por medio de este plan, Pascual Orozco no reconoció, mejor digamos, desconoció a Madero como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Aludiendo y asegurando a que los norteamericanos anglosajones habían financiado su proyecto. 2. Pascual Orozco decía que Madero era un mero títere de los Estados Unidos. Si te gustaría saber más acerca del plan de la empacadora, tenemos un video y te dejaré la tarjeta aquí arriba. Ahora vamos con la siguiente curiosidad. Pancho Villa y Hollywood. En 1914, Francisco Villa había ganado admiradores de todo el mundo, particularmente del vecino Estados Unidos. Aprovechando la simpatía del público estadounidense por el revolucionario, Mutual Film Corporation pensó que sería un negocio redondo mostrar a Pancho Villa en su vida diaria durante sus luchas. 3. Consiguieron llegar a un acuerdo con Villa y en enero de 1914 firmaron un contrato en el que el guerrillero se comprometía a ser filmado exclusivamente durante sus revueltas por la no modesta cantidad de $25,000. El papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes a medida que la revuelta se extendía, ya que asumían diversos papeles y funciones, desde buscar comida, lavar ropa y atender los heridos. También participaban en estrategias de batalla, convirtiéndose en unas grandes pioneras e incluso algunas traficantes de armas. Entre las mujeres más famosas que participaron en esta lucha fueron Elisa Acuña Rossetti, Carmen Cerdán, Valentina Ramírez y Adela Velarde Pérez. Si te gustaría saber más acerca de estas mujeres, te dejo un video en la tarjeta de recomendados, ya que tenemos un video dedicado a hablar sobre el papel de las mujeres durante la revolución mexicana. ¿Te suena el sufragio efectivo no reelección? Muchas personas piensan que este lema es del empresario Francisco I. Madero. Irónicamente, el que utilizaría este lema sería Porfirio Díaz, para pelear o luchar contra Benito Juárez, para así evitar una nueva reelección del mandatario oaxaqueño. Ya que Benito Juárez estuvo en el poder de 1857 a 1872, casi 15 años en el poder, y Díaz se había levantado en armas contra Benito Juárez. Irónicamente, un dictador también. En Nueva York, Limantour, consejero de Díaz, se había reunido con Francisco I. Madero, para negociar con los revolucionarios. En 1911, las conversaciones se estancaron. Díaz argumentó el 7 de mayo de ese mismo año, que renunciaría al poder, siempre y cuando el gobierno no cayera en manos de la anarquía. Promesa que no les bastó a los revolucionarios. Por lo que después Díaz, presentó su renuncia el 24 de mayo de 1911, partiendo al exilio por vía propia, muriendo en Francia en 1915. Y vamos con la última, pero no menos importante curiosidad. Los niños durante la Revolución Mexicana. Los niños, desde los 5 años de edad, los revolucionarios le encomendaban diferentes acciones, como cuidar animales, transportar agua de los pozos, acampamentos, hacer tortillas y también hacer comida para los revolucionarios. Pero lo irreal, ¿va? Cuando los niños que tenían 10 años, ya podían ser asignados por los revolucionarios, con trabajos de guerra y enfrentamientos militares. Los niños podían portar armas e incluso algunos, fueron enviados directamente al campo de batalla. Algunas de las curiosidades son sacadas de algunos videos hechos anteriormente. Si te gustaría saber a fondo, puedes checar la tarjeta de recomendados, donde ahí te pondré los videos. Pues si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!